Hola amigos muchas gracias por estar viendo mi canal los invito a que se suscriban a mi canal y que presionen la campanita de notificaciones este canal se trata sobre crianzas de golornices de pollos y todo lo que es relacionado con aves pollos, golornices, todo eso así este es un video nuevo sobre las golornices si ustedes tienen una golorniz que pelean, separenla esa golorniz no deja que las otras pongan huevos las estresan mucho y no ponen huevos si ustedes pueden ver como me tiene al macho aquí al macho le ha arrancado todo el cuero de la cabeza a las otras también ha peleado con ellas, no ponen huevos las separe, apenas ayer las separe, les hice una nueva jaula y ya empezaron a poner huevos, aquí está el primer huevo estos huevos que ellas ponen son huevos doble yema este video se trata de un video corto nomas para decirles de que si tienen una golorniz que pelean, fíjense cual es la que pelea y separenla esta es mi jaula que yo tengo, ahorita voy a separarlas, ahorita voy a poner la otra que pelea ya la tengo en esta jaula nueva que le hice hace unos días le hice ayer la jaula y ya estoy viendo el resultado con los huevos y aquí tengo la lámpara instalada, la lámpara solar que se activa en la noche si pueden ver ahorita la lucecita roja pueden ver la lucecita roja, está cargando la lámpara viene acá y aquí tengo el panel solar ahorita que estoy moviendo unas cosas pero mi recomendación es si quieren que sus golornices pongan huevo también y no están poniendo huevo que la separen miren como me tiene a esa pobre le arranco todo, ahora la voy a separar para que esté sola para que tal vez se recupere y aquí tengo la que pelea que ahorita en este momento la voy a pasar a su a su jaula va a estar sola voy a poner aquí a dos hembras separadas y al macho separado también gracias por ver el video los invito a que se suscriban